¿Qué es el despacho de la Igualdad Municipal? No necesariamente de trato directo al público. Bueno, padres, padres, ¿habéis hecho algo de lo que estuvimos comentando ayer sobre el tema de comunicación? ¿Habéis intentado mejorar las comunicaciones con vuestros hijos? ¿Habéis intentado ser más claros, ser más próximos? ¿Los estáis escuchando? ¿Habéis intentado mejorar esos momentos de diálogo? Bueno, seguro que sí, yo confío en vosotros, estoy totalmente convencida. Pero en otro tema, yo propuse ayer el tema de las relaciones entre hermanos. Vamos a hablar un poquito de ello. Es una cosa que suele preocupar bastante a los padres. Me suelen consultar muchos padres y madres acerca de los celos, las rivalidades entre hermanos, acerca de qué tienen que hacer cuando los hermanos están peleando entre ellos. Son las dificultades del día a día. En estos momentos en que estamos confinados en casa, si tenemos varios hijos, seguramente habrán surgido algunas situaciones de enfrentamiento o de rivalidad que ellos reclaman nuestra atención para intentar buscar una solución a eso que está ocurriendo. Bueno, pues vamos a ver si yo os puedo aportar algunas ideas que os puedan servir para estas situaciones. Bien. A ver, una cosa que quisiera yo comentar antes es que la decisión de tener hijos, la mayoría de las veces, suele ser decisiones meditadas y consensuadas con la pareja. La pareja, matrimonio en caso en que estén casados, pues determina o analiza o sugiere cuando están preparados, cuando se sienten preparados, cuando tienen la necesidad, las ganas y la posibilidad de poder tener hijos. Por lo tanto, el hecho de tener hijos se convierte en una decisión personal en la mayoría de las ocasiones. Quiero decir esto porque cuando decidimos tener un hijo, puede que nos quedemos ahí solamente. Es decir, las familias, los matrimonios, las parejas decidan que queremos tener un hijo, necesitamos tener un hijo, estamos preparados para ello, es una decisión meditada, somos responsables y hacemos en consecuencia. Por lo tanto, decimos tener un hijo. Hay muchas familias que deciden tener un hijo y se quedan en ello. No tienen por qué tener la obligación de tener un segundo hijo o tener algún hijo más. Por lo tanto, nos vamos a encontrar que la sesión de hoy está enfocada para aquellas familias que tienen más de un hijo. No aquellas que tienen un hijo solo. También quiero deciros a aquellas familias que tienen un hijo solo, que tener un hijo solo no tiene por qué tener necesariamente ningún problema, ni de tipo psicológico, ni social, ni intelectual. Un hijo solo es una decisión personal. Lo mismo que tener dos o más hijos, también es una decisión personal, una decisión de la pareja. Son actos de voluntad. Bien, a ver, en las relaciones entre manos hay muchas veces que nos preocupa el hecho de cómo se llevan entre ellos. Nos decimos muchas veces, ¡ay, qué jartita estoy! ¡Qué cansada estoy! Que no paran de pelearse, que cansada estoy, que no paran de siempre discutir por quien tiene el mando, que no paran de discutir, que no se ponen de acuerdo, que no saben cooperar, que no saben complementarse, que no saben tristarse en cosas. Estas cosas me las suelen preguntar muchísimas veces los padres. Hay muchas veces que los padres olvidamos que, aunque estos pequeños enfrentamientos, estas pequeñas rivalidades suelen surgir entre los hijos, también se dan una mayor parte del tiempo, una gran cantidad de tiempo, donde ellos van a compartir un montón de experiencias vitales importantes que les van a hacer crecer, madurar. Es decir, la parte positiva de las relaciones entre hermanos, algunas veces las obviamos o no somos capaces de centrar la atención en ellos. La mayoría de las veces, cuando hablamos de relaciones entre hermanos, siempre nos vamos a esa parte negativa o se nos centra la atención en la parte negativa, de la rivalidad, del enfrentamiento, de la confrontación. Y dejamos a un margen esa parte positiva, que es la de compartir, compartir experiencias vitales, compartir juegos, compartir y crecer, madurar y aprender unos de otros. Esa parte muchas veces se nos olvida, pero no se nos puede olvidar, porque las relaciones entre hermanos están configuradas dentro de las relaciones de familia como una parte, como un subgrupo. Una familia está conformada por padres e hijos, donde las relaciones se establecen de unos con otros de manera constante, como si fuera una red, como si fuera una telaraña. Pero podríamos diferenciar que hay dos grupos bien claros. Uno, que son las relaciones entre los padres, entre ellos podríamos llamar relaciones matrimoniales, o las relaciones de los que llevan las directrices de la familia, y por otro lado, las relaciones entre los hermanos. Las relaciones entre los hermanos tienen esas dos características. Lo mismo hay compartir experiencias desde un punto de vista positivo, como hay rivalidad, enfrentamiento y competitividad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que los hermanos tienen una proximidad generacional entre ellos, muchísimo mayor de la que tienen ellos con respecto a los padres. Los padres, como mínimo, les llevan una diferencia alrededor de 20 años, como mínimo, a sus hijos, y por lo tanto, las experiencias, los intereses, las actitudes, la forma de entender la vida, es muy diferente a la época generacional de los hijos. Los hijos, entre ellos, son muchísimo más similares en edad, y sobre todo, si los hemos tenido próximos en edad. Una diferencia entre hermanos de dos o tres años apenas genera unas diferencias grandes generacionales. Por lo tanto, entre ellos se van a entender muchísimo mejor. Hay cosas que a lo mejor las teníamos que tener muchísimo más claras cuando decidimos tener un segundo hijo. Empiezo por lo siguiente. Si yo tengo un hijo y decido tener un segundo hijo, al primero que está acostumbrado, desde que ha nacido, a estar solo dentro de la casa, le llega un nuevo miembro de la familia, teniendo una edad pequeña donde su progreso, su entendimiento, su comprensión, todavía no ha desarrollado mucho. Así que en esos primeros momentos, cuando llega un segundo hermano o un tercero, lo que tenemos que hacer o deberíamos hacer es preparar al mayor para la llegada del hermano pequeño. ¿Qué es prepararlo? Bueno, pues como hemos dicho, informarle claramente de qué va a venir un hermano, informarle claramente de qué va a suponer la llegada de un hermano, informarle muy claramente si la llegada de un hermano o una hermana va a suponer algún cambio en su vida diaria, en su rutina diaria y prepararlo para que cuando llegue el hermano, el hermano mayor, el hermano mayor, lo sepan acoger como un miembro más de la familia. Si los padres hemos preparado al hermano mayor para la acogida de ese nuevo miembro de la familia, el mayor se va a encontrar predispuesto a que esas relaciones sean muchísimo más fáciles. Lo va a ver como alguien próximo a él. Si no preparamos al hijo y cuando, al hermano mayor, y cuando viene, venimos del hospital, venimos de la residencia, con un nuevo bebé en brazos, lo que suele ocurrir es que al principio lo vemos como si fuera un juguete, pero cuando vemos que ese juguete, pues llora, patalea, tiene una serie de necesidades, además, mis padres están un poco estresados porque tienen que estar constantemente pendientes de ello y además, pierdo un poquito de ese nivel de atención que tenía exclusivamente para mí, pues entonces ya no me hace tanta gracia que ese muñeco con el que, entre comillas, muñeco, que ese bebé, que era para mí una fuente de juego de placer, pues no desaparece, se sigue ahí, y a mí no me apetece tanto jugar. Sin embargo, si hacemos una preparación, la llegada del hermano va a ser mejor. Va a ser mejor. Cuando llegue ese hermano, las relaciones que se van a establecer entre ellos va a depender también de cómo nosotros los padres se las vayamos enfocando. Si las enfocamos como entre ellos son hermanos, las enfocamos de una forma, apiñándola a los dos como un núcleo de relación importante, las relaciones entre ellos se van a ver muchísimo más sólidas y más afianzadas. Si provocamos y procuramos que entre los hermanos haya la mayor cantidad de relación posible, que compartan la mayor cantidad de tiempo, que compartan la mayor cantidad de actividades, que compartan la mayor cantidad de tiempo de los padres, el tiempo de los padres disponibles para hijos, si lo comparten entre ellos al mismo tiempo, la relación entre ellos se va a hacer muchísimo más intensa. Si por el contrario intentamos o procuramos que ellos estén diferenciados, que ellos estén distanciados, que el tiempo que tengamos sea para uno o para otro y hagamos unas diferenciaciones, las relaciones entre ellos van a ser lugar de más unidas, van a ser más distanciadas, incluso van a ser de más confrontación, porque van a sentirse como miembros individuales donde tengan que competir y rivalizar para obtener atención de sus padres. Por lo tanto, el hecho de que las relaciones entre mis hijos sean más unidas o más distanciadas va a depender si yo, como madre, con mi pareja, como padre, los intentamos unir entre ellos o los unimos o los enfrentamos. ¿Qué cosas podemos hacer para unir a nuestros hijos? Bueno, como he estado diciendo hace un ratito, intentar que todo el tiempo de atención que nosotros tengamos lo podamos distribuir, no distribuir entre ellos, sino hacerlo de forma global. Si estamos almorzando, pues procuremos almorzar todo el mundo junto, un niño una hora, otro niño otra. Si ponemos una hora para dormir, pues la hora de dormir para los hijos sea toda la misma. Si proponemos una hora de baño, la hora del baño sea la misma para los dos. Si proponemos hacer momentos de juego, pues esos momentos de juego y lúdicos sean también para los dos al mismo tiempo. Evidentemente, cada uno hará los desempeños de esa serie de actividades que estamos proponiendo en común, la harán en función de su nivel de maduración, de sus capacidades, de sus habilidades, del aprendizaje que tengan. Lo van a hacer a ese nivel. Pero si proponemos que las situaciones de la vida diaria sean compartidas al mismo tiempo por los dos, estamos potenciando las relaciones entre ellos de una forma más intensa. Esto es una cosa importante. La otra cosa importante es que los padres no podemos pensar que el hecho de que ellos estén juntos y compartan la mayor parte del tiempo no vaya a haber algunos roces, algunas diferencias de criterio, algunas diferencias de opinión. Por supuesto que la va a haber porque aunque sean los dos hijos de la misma madre y de la misma madre, aunque pensemos que lo estamos educando de la misma manera, sabemos perfectamente que cada niño tiene un carácter diferente, por lo tanto, hay esas diferenciaciones y también tenemos que tener claro que el hecho de educarlos a ellos no lo hacemos exactamente de la misma manera. Educamos los mismos valores de la misma manera, ¿no? ¿Por qué? Porque al mayor lo hemos educado estando solo y cuando ha venido el pequeño lo estamos educando teniendo la referencia de un hermano mayor, unos años mayor o mucho más mayor. Me da exactamente igual. Entonces, cuando hay esas rivalidades y esos enfrentamientos, no podemos pensar que eso tiene que ser necesariamente algo negativo. La rivalidad de los enfrentamientos pueden ser situaciones de conflicto que den la posibilidad para poder aprender más entre ellos y evolucionar. Por lo tanto, no lo veamos como algo negativo, sino vemos como un conflicto que tienen que aprender a superar. ¿Y cómo van a aprender a superarlo? Aquí es una posición fundamental que tenemos que tener muy clara los padres. ¿Vamos como jueces a solucionarlo nosotros? ¿O intentamos ayudarnos a ellos a que esos conflictos que van a tener entre hermanos puedan aprender a superarlo? ¿Cuál es nuestra posición? La primera de ir a resolver los conflictos como jueces, vamos, separamos, ponemos a uno en un sitio, ponemos a otro, repartimos justicia, decimos tú eres el campeonato, tú eres el culpable, tú no sé qué, castigamos a uno. Bueno, eso está, vamos a decir que no está mal porque estamos parando un conflicto, estamos intentando una solución. ¿Pero sería una más adecuada? Desde mi punto de vista no. Lo más adecuado, lo más correcto sería usar esa situación de conflicto que tienen entre ellos para enseñarles a que ellos puedan resolver el conflicto, ayudarles a que ellos reflexionen sobre lo que les está ocurriendo y que ellos mismos busquen cuáles son las soluciones que pueden encontrar a esa situación. ¿Ai qué seríamos los padres? Los padres seríamos unas personas, vamos a decirlo, unos mediadores, unas personas que van a interceder para que ellos busquen una solución porque nosotros como padres no queremos ver a nuestros hijos enfadados pero la solución a esos enfados, esos conflictos tienen que surgir de ellos, tienen que buscarle a ellos. Vamos a poner un ejemplo. Están jugando con un juguete y en lo que en un momento determinado uno quiere jugar solo y exclusivamente con el juguete. Acapara el juguete y lo hace como si fuera de su propiedad. El otro evidentemente enfada y tiene una reacción que puede ser más o menos violenta porque con el juguete se lo puede quitar bruscamente. Ahí aparece el conflicto. Normalmente empiezan a llorar, empiezan a gritar, mamá, mira lo que me está haciendo un hermano. Si no estamos presentes que además no hemos observado qué ha ocurrido, venimos un poco sofocados, venimos un poco irritados, venimos un poco diciendo ya estáis montando otra vez qué es lo que está ocurriendo aquí y nos metemos de llena saco. Vale. Tenemos esa situación, si vamos y nos metemos de llena saco como he dicho anteriormente repartiendo justicia, ellos nunca van a aprender a resolver los conflictos por sí mismos. ¿Cuál sería la otra acción? Nos llaman, escuchamos que hay un problema, venimos y delante de ellos bueno, ¿qué está ocurriendo? A ver, contadme. Los escuchamos, escuchamos como estuvimos diciendo ayer, intentando entender y comprender qué está ocurriendo. Una vez que lo hemos escuchado y ellos se han sentido atendidos en esa necesidad de escuchar, inmediatamente después lo que tenemos que hacer es ayudar a que puedan reflexionar acerca de cómo pueden solucionar eso y qué alternativas pueden encontrar. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de preguntas. Ah, veo que tenéis un problema y cómo creéis vosotros que podéis solucionar este problema. Esas preguntas van a ayudar a que ellos entren en reflexión y lo que estamos es devolviéndole la pelota para que ellos entiendan que el problema es suyo y son ellos los que tienen que solucionarlo. Ellos irán proponiendo soluciones y nosotros podemos decir ah, pues qué solución tan interesante que te parece a ti, que os parece, creéis que esto podríais hacerlo de esta manera o creéis que lo tendréis que hacer de otra. Una vez que ellos hayan decidido cuáles son las soluciones que le van a ese problema pues les animamos a que las pongan en marcha la solución. Esto sería en el mejor de los casos puede ocurrir que incluso aunque nosotros les ayudemos y les animemos a que intenten buscar una solución pues resulta que no son capaces de encontrarla en ese momento. No pasa absolutamente nada, pueden buscar la solución en otro momento posterior. Ahora bien, si el estado emocional que están mis hijos en ese momento es de muy irritado, muy nervioso, muy enfadado, no podemos buscar soluciones desde el enfado, las soluciones hay que buscarlas desde la tranquilidad. Así que en esas situaciones sería preferible que mis hijos se distanciaran un poco, se tranquilizaran y se enfriaran por separado y cuando estén ya enfriados del problema y se hayan relajado lo suficientemente, volver otra vez a hablar, a dialogar entre ellos, ya lo hablamos ayer, y en ese diálogo a través de ese diálogo poder buscar cuáles serían las soluciones a ese problema del juguete que nos he explicado antes. ¿Vale? Bien. Otra cuestión importante de cara a las relaciones de los hermanos, hemos dicho el compartir, pero también es fundamental que los hijos entiendan que nosotros, los padres, le estamos dedicando a ellos el tiempo necesario, el tiempo que necesitan cada uno sin ofrecer ninguna discriminación, ninguna diferenciación, pero diferenciación teniendo en cuenta las diferencias de mis hijos, de mis hijos. Esto lo voy a explicar un poquito más. A ver, la educación que sale de mí como madre tiene que ser una educación con una serie de valores, con una serie de cosas a las que yo le voy a dar importancia. Esas cosas a las que yo le voy a dar importancia tengo que hacerlas para mi hijo mayor y para mi hijo muy pequeño de la misma manera. Con el grande y con el chico le tengo que dar la misma importancia. Lo único que voy a hacer es el nivel de requisito o exigencia va a ser adaptado a la edad evolutiva del niño y las capacidades de él. Ejemplo, le doy mucha importancia al orden y a la organización. Yo se lo tengo que pedir, informar y exigir a mi grande, se lo tengo que pedir, informar y exigir al pequeño. Pero el pequeño que tiene una diferencia de tres años con el grande si lo voy a exigir en la misma medida, está en proceso, al mayor se lo tendré que exigir un poco más intensamente porque llevará un tiempo más de rodaje. Por lo tanto, tengo que tratar a mis dos hijos de forma equitativa teniendo en cuenta las necesidades de cada uno y teniendo en cuenta las capacidades y las habilidades de cada uno. Esa diferenciación que es una semejanza en derechos y necesidades diferenciación en la posibilidad de ejecución debido a las diferencias de edad y las diferencias. Lo tengo que tener en cuenta. Eso no lo puedo tener o descuidar. Tiene que ser muy tenido en cuenta. Por el otro lado, no significa tampoco que nosotros a ellos los tratemos de una manera infantiloide. Digo infantiloide, los niños tienen su edad infantil y hay que tratarlos en función de su edad. Pero digo infantiloide más infantiles todavía de la edad que le corresponde. Por lo tanto, si yo al grande, que se puede llevar la diferencia de dos, tres, cuatro años con el pequeño y estoy dando una serie de información, de requisitos, de directrices y quiero que las cumpla, se la tengo que explicar que van a ser diferentes de las del pequeño, del nivel de exigencia del pequeño puesto que lleva más tiempo de aprendizaje. Entonces, no puede ser no puede tratarlo como un infantiloide diciendo, no, es que tú sabes más, es que tú te vas más tiempo de ejercicio y yo te voy a exigir a ti en función del tiempo que tú llevas haciendo las cosas. Por lo tanto, lo quiero de esta manera. Y al pequeño, pues se lo voy a exigir también lo mismo que al mayor, pero adecuado. A eso es a lo que yo me refería con infantiloide. Por otro lado, y también otra cosa muy importante de cara a las relaciones con los hijos y que hay que tener muy claro es que tenemos que evitar lo que son las comparaciones, precisamente por eso que hemos estado hablando anteriormente. Si yo a mis hijos lo estoy constantemente comparando, a lo mejor la mayoría de las veces con la buena intención de que el que está teniendo una buena ejecución en algo, un buen modelo, pues sirva de modelo al más pequeño o al pequeño que está haciendo algo sirva de modelo al más mayor. Si nosotros usamos los hermanos unos con otros como ejemplos o modelos, por lo tanto los estamos constantemente comparando, eso nos suele dar muy malos resultados. ¿Qué generan las comparaciones entre hermanos? Las comparaciones entre hermanos generan distanciamiento, generan rechazo, genera y aumenta los celos, genera y aumenta la rivalidad. Por lo tanto, no se nos ocurra comparar ningún hermano con otro. Las comparaciones del tipo tú esto lo haces mejor que, tú esto lo haces peor que, o incluso tú esto lo haces igual que, todo ese tipo de comparaciones nos suelen dar muy malos resultados. Además de todo lo que comenté anteriormente, puede provocar también baja la autoestima y una sensación de incapacidad para poder hacer cosas por uno mismo. Por lo tanto, las comparaciones entre hermanos deberíamos eliminarlas de nuestro vocabulario. No podemos comparar dos hermanos primero y fundamental porque son diferentes. No se puede comparar dos cosas diferentes. Segundo y fundamental porque además de que son diferentes, son diferentes en cuanto a personas, en características, en personalidad, son también diferentes con respecto a las edades. Y además de que son diferentes con respecto a las edades, son diferentes en muchísimas cosas. Por lo tanto, no son comparables. En ese sentido, os insisto en que las comparaciones las tendríamos que eliminar. Bueno, las comparaciones las tendríamos que eliminar solamente entre hermanos, sino entre cualquier persona. También comparamos muchas veces nuestros hijos con los hijos de otros familiares, con los hijos de vecinos, con los hijos de padres y mares del colegio. Esto debería estar eliminado. Las comparaciones no son nunca una buena arma para poder educar. Tenemos que evitar todo tipo de comparaciones y sobre todo lo que tenemos es que animar a nuestros hijos en que cuando tengamos que decirle a que algo lo están haciendo bien, incluso delante del hermano, se lo tenemos que decir lo que está bien por lo que está bien y por lo que está haciéndolo bien. Me gusta de ti mucho esto que estás haciendo y esto lo estás haciendo estupendamente. Ahí no hay ninguna comparación. A mi otro hijo le puedo decir y de ti me encanta tal cosa y esto lo estás haciendo genial. Yo no estoy comparando diciendo y esto lo estás haciendo mejor que el hermano. Recordemos que eso tiene que estar totalmente eliminado. ¿Bien? Y después y lo último que quería deciros por hoy es que cuantas más cosas podamos hacer en familia todos juntos padres con hijos y hijos entre ellos cuantas más cosas podamos compartir cuantas más y más cosas podamos colaborar muchísimo mejor. Todo lo que es trabajo cooperativo o trabajo en colaboración mejora las relaciones sociales. Entonces animemos a que cuando sea la hora por ejemplo de poner la mesa pues mande a mis dos hijos a poner la mesa y sea la mesa puesta por ellos dos. Cuando sea la hora de recoger juguetes no lo recoja uno u otro de forma independiente sino en la hora de recoger los juguetes mis hijos y los meto los dos en un bloque. Los hago participar y los hago colaborar. Cuando haya un problema en la casa que haya que resolver vamos a intentar resolverlos entre todos y yo llamo a ellos para ver ellos como hijos ¿qué opinan? Yo no estoy hablando de uno o de otro independientemente sino como grupo. Fortalecer actividades en común fortalecer dinámicas donde ellos puedan compartir y colaborar mejoran las relaciones entre nuestros hijos. Bueno y con esto nada más espero que os haya servido y nos vemos en la próxima edición la próxima edición que a mí me gustaría que estuviéramos hablando de la autoestima hablaremos de la autoestima ¿os parece? Bueno mientras tanto mejoremos las relaciones con nuestros hijos muchísimas gracias hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!